Germán Chávez, ciclista colombiano, y su padre fallecieron en la vía entre Bogotá y Tunja cuando un vehículo de carga pesada invadió su carril y los terminó arrollando. Mi novia nada más me dice que hubo un accidente de mi padre y de mi hermano. Él es Jonathan Chávez, hermano e hijo de dos nuevas víctimas en la vía. No sabía que mi hermano estaba sin vida y yo llegué preguntando por él. Su relato en semana es desgarrador. Estas fueron las últimas palabras con su hermano y su papá. Dios me lo bendiga, la Virgen me lo protege y me le sigue dando muchos triunfos más que me querían mucho. Él siempre iba a estar pendiente de mí. Germán preparaba junto a su padre la vuelta a Colombia. Tenía una hija de apenas ocho años. Poco a poco tenemos que irle ayudando a que asimile la pérdida del papá y del abuelito. ¿Cómo es la vida? Germán se iba a retirar del ciclismo un año atrás precisamente por un accidente de tránsito. Esto le dice Jonathan al conductor que le quitó la vida a su hermano y a su padre. Me quitó, puedo decirlo así, un 70% de mi felicidad que lo eran ellos. La entrevista completa de Jonathan Chávez. Usted la puede ver en Semana TV.